Gracias César. A esta hora de la noche podemos confirmar que las distintas bancadas del Poder Legislativo están reunidas para tomar a consideración cada uno de los aspirantes a magistrados. Sin embargo, vamos a ver cómo está la situación de las negociaciones. Para el día de mañana se ha sido convocada en horas de la tarde para buscar la conformación de una nueva Junta de Magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Situación que pone en contexto también la bancada del Partido Salvador de Honduras y lo que va a decir el Partido Liberal. Ponemos en contexto lo que está sucediendo con las fuerzas políticas. Los partidos políticos mayoritarios representados en el Congreso Nacional dejan claro que han comenzado con los cabildeos para lograr obtener la cantidad de magistrados que según ellos por historia les tocan. El Partido Libertad y Refundación asegura que van por ocho magistrados incluida la presidencia del Poder Judicial. Si me lo pregunta a título personal, pues obviamente yo creo que el libre tiene el derecho de tener ocho magistrados. Sin embargo, todo eso está sujeto a negociación y a la búsqueda de consenso. ¿La presidencia también no hubo...? No, yo creo que lo debería de tener. Si en el pasado el partido ganador ha tenido a una persona afín a su doctrina política, creo que esto debería de ser lo mismo. El jefe de la bancada del Partido Nacional asegura que solo si no los dejan entrar al hemiciclo o los sacan a patadas, como sucedió en la elección del presidente del Poder Legislativo, libre podrá tener ocho magistrados, de lo contrario no los tendrá. Yo creo que ya no tienen el escenario, no tienen los votos, no tienen los números y ahí hay una duda, porque hay preocupaciones. Si quiere ocho, la única manera que miro de conseguir los ocho es que hagan lo que hicieron hace un año cuando la directiva, que no nos dejaron ingresar, que estaban los grupos violentos de libre y se tomaron el Congreso, que pusieron una directiva a patadas, con violencia, sin votos, y que usurparon los curules de nuestro partido con suplentes de libre. Ese es el único escenario para lo cual hoy libre pudiera estar diciendo que va a obtener ocho magistrados. El Partido Liberal no se queda atrás, ya que el jefe de bancada asegura que sus autoridades quieren cinco magistrados en la nueva Corte Suprema de Justicia, y si no se lo dan, no apoyarán a los candidatos de los otros partidos políticos. Nosotros hemos dicho, claro, que aspiramos a cinco magistrados como bancada del Partido Liberal. Ese es el mandato que tengo de la bancada y por eso hoy lo puedo expresar aquí libremente entre los medios de comunicación. ¿Qué hicieron los cabildeos? Estamos trabajando en los cabildeos necesarios, revisando la lista de los postulantes, para luego tomar adhesión el día de mañana. Los diputados del Partido Salvador de Honduras aseguran que ellos ya tienen un listado de candidatos que no apoyarán si son propuestos por los demás partidos, ya que no están actos para que sean magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, hasta este momento tenemos un listado de diez. Esperamos que en la revisión que vamos a seguir haciendo, me imagino que van a salir aún más, pero ya el pueblo hondureño va a conocer por los cuales el Partido Salvador de Honduras no va a ejercer el voto. ¿Cuál es el motivo para que no vote por estos diez, diputado? Ah, bueno, porque nosotros también tenemos nuestras investigaciones y lo que no pudo complementar la Junta Nominadora, nosotros sí lo vamos a complementar. Desde que llegó a la Secretaría del Poder Legislativo el listado de los 45 candidatos a magistrados a la Corte Suprema de Justicia, los tres partidos políticos mayoritarios comenzaron a hacer sus cabildeos para lograr la cantidad de representantes que desean tener en el Poder Judicial. En cámaras, Elviz Zambrano, en edición Julio Peña, les informó Luis Dorón para Impacto BTV.